Tengo las fechas muy grabadas, 9 y 14 de marzo de 1977. En la primera, Lidia Papaleo terminó de firmar todo lo que pretendía Mañeto y la dictadura que se firmase en aquel momento. El día 14, con un sábado y domingo en el medio, la secuestraron, la desaparecieron. Y se conoce bastante de cuál fue la historia por la que tuvo que atravesar. Esta es una verdad que seguramente todavía más habrá que investigar y en eso está la justicia, para recordarnos delitos de lesa humanidad nada menos. Pero si a algo le golpean cada día desde el Grupo Clarín, esa es la verdad. Lo hacen, por ejemplo, de esta manera que contaba José Pirillo. La planificación estratégica era eso, desinformar a la opinión pública y marcar la agenda de los gobiernos. La opinión de Mañeto era, los gobiernos duran 6 años, nosotros duramos 100. Los primeros 2 años hay que sacarle todo lo que se pueda. Los segundos 2 años hay que pegarle para seguir sacándole. Y los terceros 2 años hay que voltearlo para que venga uno nuevo. Ahí fue cuando salí corriendo y le conté toda esta historia al doctor Alfonsín. Y desgraciadamente, bueno, ganaron ellos durante 3 décadas. Bueno, justo Alfonsín lo van a ver ustedes en esos 2 últimos años fatídicos, en los cuales contaba Pirillo, acciona Clarín para derrumbar gobiernos y que venga el otro y sacarle lo que consiguieron sacarle, por ejemplo, ya se sabe a Menem, que era que les diera la radio Mitre que no les quiso dar Alfonsín y que después les diera Canal 13 en la primera privatización, como se captaba en aquel momento Mañeto, y que les diera absolutamente todo lo que ustedes saben consiguió a partir del gobierno de Menem. Pero vale la pena que evoquemos esos 2 últimos años de gobierno de Alfonsín, cuyo punto de partida podría ser este discurso en la sociedad rural. Era febrero entonces, era febrero. Bueno, dos meses después ocurría lo de los carapintadas. Desde Radio Mitre, que ya le pertenecía de una manera ilegal, el grupo, lo que era el incipiente grupo, accionaba, de tal forma que claramente se veía que querían dar el golpe de Estado, como Juan Carlos Pugliese les dijo en la cara. Los militares se han replegado, se están discutiendo entre ellos. ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan! ¡Que dejen entregar el pueblo! ¡Que abra la puerta! Les pido que piensen lo que están haciendo. El primer día, en pleno proceso de alzamiento de los carapintadas, Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como el que estábamos sufriendo, como estaba sufriendo la democracia. ¿Has escuchado la radio? Que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que se opina? Por favor, querido, ¿ustedes quieren defender eso? Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente, el doctor Pugliese ha participado de una... No, 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 por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. Estoy enojado, estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Una frase para la historia de Juan Carlos Pugliese. A propósito de frases, ¿qué nos dicen en el Twitter, Julieta? Tenemos algunos tuits, Víctor Hugo. Por ejemplo, el de Fernando Amato, que tuitea. La gran jugada de Néstor Kirchner con el ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Fue visibilizar al grupo como actor político. Gabriela Cerruti. La plena vigencia de la ley de medios nos convertirá finalmente en una democracia consolidada, donde todos tengan voz. Fernando Amato tuiteó también. Es como decía Jaroblaski, te atacan como un partido político y se defienden con la libertad de prensa. Y acá tengo uno, Víctor Hugo. Quien va a tuitear ahora, obviamente, a Arroba BDL, Víctor Hugo, es un periodista de Formosa que ha tenido su litigio también con el grupo Clarín, los ha denunciado y lo han censurado según sus propias palabras. Esto sucedió a principio de este año 2012. Su blog, si lo quieren investigar, es informekrivitski.blogspot.com. Ahí publica todo. Dice, No te olvides que Clarín también golpeó a las provincias y censuró a periodistas del interior, que osamos de desenmascararlos. Y tengo un tuit más, el último, en Arroba BDL, Víctor Hugo. A ver si podemos correr nuestro tuit en la pantalla. Bueno, luego, te quiero contar, Víctor Hugo, que tenemos más de 70.000 seguidores y vamos por más en Arroba BDL, Víctor Hugo. El gran golpeador argentino y la prostitución. Nos encontramos con un discurso esquizofrénico. Grandes medios nacionales, que por un lado hace hermosos artículos sobre la trata, realmente hay periodistas muy comprometidos en esos diarios. Y después tenemos, por otro lado, el rubro 59. Sabemos que detrás de esos avisos, digamos, no son mujeres tres o cuatro que libremente ponen un aviso para hacer un negocio particular. Sino que en realidad lo que hay detrás siempre hay un proxeneta, un fiolo, un cafillo, una red detrás. Me parece absolutamente esquizofrénico, absolutamente hipócrita, que tiene que ver con la empresa periodística. Digamos, no con los periodistas. El gran golpeador argentino y quien les habla. Les quiero mostrar esta carpeta. Si me acompaña el señor director. Esta carpeta contiene esta cantidad de notas contra quien les habla de Clarín y sus socios en la campaña que han realizado contra quien les habla. La Nación y Perfil. Aunque a usted le parezca mentira, todo esto es lo que han escrito de mí en estos dos años y medio. Aquí está cada uno de los ataques. En realidad esta es una parte. Y además falta todo lo que sea radio y televisión. Aquí están todas las notas que escribieron. La Nación, que tenía muy buena opinión de mí siempre, Perfil, para la que incluso llegué a trabajar. Y Clarín, que en aquella época se limitaba a ningunearme porque yo llevaba 20 años diciendo que eran una mafia, que se habían robado el fútbol, que robaban a la gente el derecho a ver. Todo esto, aunque les parezca mentira este escrito de una persona, díganme qué pude haber hecho. ¿A quién maté? ¿A quién está fe? Buscaron por todos los sitios, han buscado todavía mucho más. Estos son golpeadores. Esta historia es absolutamente increíble. Tres medios contra una persona que tiene un programa de radio y este programa de televisión de dos o tres puntitos. Gracias a ustedes, no nos quejamos. Nos gusta tener una platea que para nosotros es muy numerosa. A ese periodista tres medios de comunicación día por día durante dos años y medio le han pegado. No mató a nadie, no estafó. ¿Qué hizo? Estuvo a favor de la ley de medios como había estado durante toda su vida. Esto sí que es golpear. Golpes a los jubilados. A fines de 2007, después de que se aprobara la fusión de Multicanal y Cablevisión, el Grupo Clarín organiza una venta de acciones. Bueno, el Grupo Clarín presentan en Nueva York y en Argentina acciones para ampliar el capital propio. Las AFJP compran las acciones que porque la JP Morgan la sobrevalúa pagan a un precio de alrededor de 30 pesos. A los pocos días eso baja de precio a menos de 10 pesos. Repasando, Clarín le vende a las AFJP acciones a 30 pesos. A los pocos días el precio de las mismas llega a 9 pesos. Entonces, ¿cuánta plata perdieron las AFJP en esta transacción? Esa pérdida suma alrededor de 400 millones de pesos que valen a los fondos de las AFJP. pierden ese valor. Entonces, Clarín ganó 400 millones en pocos días. Ahora, la plata con la que las AFJP compraron esas acciones sobrevaluadas. No era nuestra. Sí, sí, claro que era nuestra. Nos invitaban desde Formosa a que diésemos una vuelta por todo el país. Vamos a instalarnos por un momento en La Pampa. En La Pampa hay una empresa sumamente noble como son las cooperativas de fondo noble. Es el pueblo. Ese pueblo, esa cooperativa eléctrica de Santa Rosa quiso darse ciertos beneficios. Vean ustedes como denuncia Oscar Nocetti, su presidente, la lucha que debió llevar a cabo. Esta cooperativa hoy es la única gran cooperativa de una capital de provincia, en este caso Santa Rosa de la capital de La Pampa, que ha peleado por obtener la televisión por cable. No hay ningún otro caso en el país donde una gran cooperativa de una capital de provincia compita sin intermediación, sin mediación con el gran monopolio nacional. este proyecto se inicia en el 2001 como consecuencia de la gran crisis. En ese momento la cooperativa de Santa Rosa decide, ante la imposibilidad de muchos socios de no tener cable, porque no lo podían pagar, dar cuatro canales gratis, gratis, por aire, no en competencia con el grupo Clarín, que era el monopolio de Santa Rosa de la Pampa, sino por aire. Clarín lo hacía por cable. Aún así, no quedaron ellos conformes, no aceptaron que nosotros diéramos cuatro canales gratis para nuestros socios y, mediante una jueza de Buenos Aires, nos mandaron a decomisar los equipos con denuncias penales sobre nosotros. Esos equipos no lo pudieron decomisar por un hecho fortuito. Nosotros tenemos el servicio funerario dentro de la cooperativa y justo en el patio en reparaciones teníamos un coche funerario, así que cuando nos enteramos que venían, escondimos los equipos en el coche funerario y los pudimos salvar. No nos pudieron decomisar los equipos, pero sí nos interrumpieron la transmisión. Decidimos ir por la televisión por cable y competirle en el mismo campo. Fuimos al entonces Confer y nos encontramos con una gran muralla porque el Confer en ese entonces estaba muy infisionado por estos grupos de cableros y, bueno, amparándose en la ley de entonces, en la ley de radiodifusión, nos impidieron porque las cooperativas de servicios públicos no podíamos tener acceso a la televisión por cable, solamente las empresas comerciales. tuvimos que esperar la nueva ley de medios, la que hoy está vigente, que sí, ahora sí, por fin, las cooperativas de servicios públicos podíamos competir con estos monopolios que hasta este momento habían ocluido el acceso por parte de las cooperativas de servicios públicos a la televisión por cable. Vieron golpeando, golpean y golpean, perdían esa, van a ganar de otra manera, ellos siempre golpean, vean como el golpe en este caso se llama estafa, lo del gran golpeador argentino. Quiero decirle algo con respecto al monopolio, hemos averiguado en la AFCA si en Santa Rosa Cablevisión tiene licencia para operar y nos hemos encontrado con la sorpresa que carece de licencia para dar servicio de televisión por cable en la ciudad de Santa Rosa y que como pasa en Santa Rosa pasa en muchos otros lugares, o sea que era un gran monopolio, es un gran monopolio que nos exigía a todos el cumplimiento de la ley, el poseer una licencia para poder entrar en esta competencia y ellos absolutamente obviaban esa obligación. La diferencia con Cablevisión que nosotros tenemos es que ellos tienen cable COASIL, nosotros tenemos cable de fibra óptica, por lo tanto nuestro servicio es digital mientras gran parte del servicio de ellos en Santa Rosa es analógico. Aún así ellos por la misma grilla cobran 146 pesos y nosotros cobramos 85 pesos. Insisto, con Televisión Digital y muchos de esos canales de la Televisión Digital son en alta definición. Pero esto no duró mucho tiempo porque a partir de ese momento el grupo de Clarín empezó a bajar los precios y hoy ofrece su televisión a 85 pesos. Pero sólo en Santa Rosa. sabe la gente sepan todos que la televisión a 85 pesos solamente se ofrece en Santa Rosa porque hay una cooperativa que la ofrece a 85 pesos. Ahora, si en Santa Rosa Cablevisión puede ofrecer el servicio a 85 pesos y aparentemente no pierde dinero ¿por qué no lo ofrece en todo el país? Gracias.